Aquí están los primeros que ganaron por no moverse. Por ejemplo, Manuel Perregil se ganó un bono de 6 millones. No lo creía. Fue imposible que dejara de saltar. José Yamil Janous brincó de la emoción cuando se ganó sus 6 millones. María Luisa Cantagallo también se ganó 6 millones. La alegría fue tal que no hubo quien la agarrara. Hey, si usted todavía no es cliente mercantil, abra una cuenta y no se mueva. Ya sabe, esto es un sorteo. Y usted pudiera ser el próximo.